Aquí nosotros estamos esperando con ansia que lleguen estos test rápidos, que se llaman así de manera rápida, que son los anticuerpos. En el mercado global hay muchísima oferta de eso, pero la gran mayoría no son muy buenos. Y tengo entendido que el próximo fin de semana iba a ser este, pero no sé qué problema pasó. Pero el próximo, otra vez, llegan unos test rápidos procedentes de Corea. Y con eso podemos hacer este tipo de intervenciones, ¿verdad? Ir a territorios y hacer un testeo más feo, un poco de cómo está la prevalencia de esta enfermedad en lugares donde aparentemente no pasa nada. Imagínese que usted tiene el superpoder de decir, bueno, nosotros tenemos que parar el país hasta esta fecha para salvar lo más posible vidas. ¿Cuál es esa fecha? Sí, es muy difícil. Nuestro plan es hasta el primero de mayo, justo el día el trabajador, pero el pico está por ahí. Entonces, ¿cómo vamos a parar el primero de mayo también? Entonces, después de la curva, ¿cuánto va a durar la curva? Y un mes y medio. Entonces, ¿cuándo? Vamos hasta julio más o menos. Todo eso, ¿no? Gracias por ver el video.